Se estima que hasta 90% de los adultos sufren dolor de rodillas en algún momento de sus vidas y que tal dolor se vuelve crónico en 50% de los casos. Las personas jóvenes suelen sufrir dolor de rodillas agudo, es decir, de inicio rápido y corta duración a causa de lesiones por uso articular excesivo o por prácticas deportivas, mientras que los adultos suelen experimentar dolor de rodillas crónico, o sea, de larga evolución por enfermedades reumáticas que son, en la predominante mayoría de los casos, artrosis, gota y artritis reumatoide. La artrosis, llamada también osteoartrosis, osteoartritis o artropatía degenerativa, es, por mucho, la enfermedad reumática más frecuente y consiste en que el cartílago que protege los extremos de los huesos en las articulaciones se va desgastando a través de los años. La artrosis afecta principalmente a las rodillas, pero ataca a todas las articulaciones del cuerpo, sobre todo a las que soportan más peso, esto es, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. La articulación de la rodilla está formada por la unión de dos huesos, el fémur y la tibia. La articulación está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que le dan estabilidad. En sus proximidades se insertan potentes músculos que hacen posible el movimiento. Los extremos articulares del fémur y la tibia están protegidos por estructuras lisas y resistentes, llamadas cartílagos que hacen más suave y ágil el movimiento de la articulación. A través de los años, el cartílago se desgasta, pierde sus propiedades protectoras e incluso puede llegar a desaparecer, haciendo que los extremos de ambos huesos rocen directamente, lo cual produce la sintomatología de la artrosis. La artrosis de rodillas se conoce también como gonartrosis. Es el trastorno articular más frecuente, suele comenzar entre los 40 y 50 años de vida, progresa lentamente a través del tiempo, afecta en algún grado a todas las personas mayores de 70 años y cursa con períodos de mejoría sintomática. El síntoma dominante de esta enfermedad es el dolor de rodilla. En sus inicios, el dolor es leve o moderado, aparece al empezar a caminar, disminuye después de llevar un rato andando y cede con el reposo. El dolor suele ser mayor al subir o bajar escaleras, al ponerse en cuclillas y al caminar por terrenos irregulares. En casos más avanzados, el dolor es intenso, se presenta también en reposo y la rodilla se puede hinchar leve o moderadamente. Es común que el paciente cogee al caminar y que se perciba debilidad de la rodilla al dar los pasos. Otro síntoma de la artrosis es la crepitación, que consiste en un ruido que se produce al flexionar o extender la rodilla. Se debe, esencialmente, a las irregularidades de la superficie del cartílago. En las fases más avanzadas de la enfermedad, al dolor se le añade rigidez articular, que consiste en dificultad para flexionar y extender la pierna. La rigidez puede ser más notoria cuando el paciente despierta por la mañana o después de estar inactivo. En la mayor parte de los casos, las molestias de la artrosis suelen expresarse solo en alguna de las articulaciones, por ejemplo, una rodilla, un lado de la cadera o de la espalda, etc. Otro signo del avance de la artrosis es la disminución de la estatura. A partir de los 40 años, se produce una pérdida media de casi un centímetro cada 10 años. El diagnóstico de artrosis de rodillas se establece mediante el examen físico y la sintomatología del paciente y se confirma mediante una radiografía en la que se observa estrechamiento del espacio articular, cambios en el hueso y formación de osteofitos, también llamados espolones óseos. Los estudios de sangre, por su parte, se encuentran dentro de la normalidad. La artrosis se debe diferenciar de la gota y de la artritis reumatoide, las cuales, además del dolor, la rigidez y la hinchazón de las articulaciones afectadas, comparten otras características, a saber, son trastornos crónicos. Se presentan sobre todo en personas mayores de 40 años y las molestias varían en intensidad e incluso pueden desaparecer en temporadas. Sin embargo, la artrosis afecta única y exclusivamente a las articulaciones y no a otros órganos internos, como sucede en la gota, que puede afectar a los riñones, y la artritis, que puede atacar a muchos órganos del cuerpo. Aun cuando todas las personas de edad avanzada padecen de artrosis, en más de 50% de los casos es asintomática, es decir, no produce molestias, en cuyo caso solo se recomienda aplicar medidas generales, como se indica más adelante. Hasta hoy no existe medicamento ni remedio alguno que regenere el cartílago desgastado por la artrosis, así que el tratamiento es sintomático y tiene por objeto aliviar el dolor, aminorar la evolución de la incapacidad funcional y retrasar o incluso evitar la necesidad de cirugía. El tratamiento incluye remedios naturales, medicamentos alópatas y medidas generales. Para el tratamiento del dolor y la inflamación existen magníficos remedios caseros naturales, entre los que destacan el té de romero y el de jengibre. Los ingredientes para preparar el té de romero son una cucharada de hojas secas de romero, equivalente a 10 miligramos, o 3 cucharadas de romero fresco, una rajita de canela y una taza de agua de 250 mililitros. El agua se pone a calentar y cuando llegue a su punto de ebullición se añade el romero y la canela. Se deja hervir la preparación durante 2 minutos, luego se apaga el fuego y la fórmula se deja reposar, después se cuela y eso es todo. Se recomienda tomar de 1 a 3 tazas por día durante el tiempo que sea necesario para eliminar el dolor. Ahora bien, para preparar el té de jengibre se requiere una cucharada de jengibre fresco rallado, una rajita de canela, 2 cucharadas de miel y una taza de agua. Tras hervir el agua se le agrega el jengibre y la canela y la fórmula se deja en ebullición durante 3 a 5 minutos. Luego se pone a reposar, se cuela y se endulza con la miel. Se recomienda tomar de 1 a 3 tazas por día durante el tiempo que sea necesario para eliminar las molestias. Para la hinchazón de los pies, los dolores musculares o las molestias articulares, se puede dar masajes con aceite de manzanilla sobre las zonas afectadas durante 10 a 15 minutos cada 12 a 24 horas. Los ingredientes para preparar este aceite son 100 gramos de flores secas de manzanilla y 500 mililitros de aceite de oliva. La manzanilla y el aceite se ponen a macerar en un frasco oscuro con tapón. El frasco se deberá agitar 5 veces por día durante 6 días. Pasado el sexto día, se deja el frasco sin tocar durante 24 horas para poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en el recipiente y eso es todo. Los masajes con aceite de manzanilla se pueden indicar como tratamiento único, pero también se pueden combinar con los remedios antes descritos e incluso se puede aplicar simultáneamente con la toma de medicamentos alópatas. Para quienes prefieren la medicina alópata, en la artrosis los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son los fármacos de elección. Se puede indicar, por ejemplo, meloxicam, ibuprofeno o diclofenaco de administración oral. Si el dolor es muy intenso, se puede agregar paracetamol al antiinflamatorio elegido. En pacientes en quienes estén contraindicados los AINES, se puede prescribir tramadol oral, solo o combinado con paracetamol. Adicionalmente, se puede dar masaje con gel de diclofenaco en la mañana y en la noche durante 5 a 10 minutos. Si se desea, en lugar de diclofenaco, el masaje se puede realizar con aceite de manzanilla. Otro método de tratamiento, solo en caso de artrosis de rodilla con exacerbación intensa del dolor, consiste en realizar infiltraciones intraarticulares con glucocorticoides o con ácido hialurónico en intervalos mayores que 3 meses. Respecto de la cirugía, la mayoría de los pacientes con artrosis jamás necesitarán someterse a una operación para ello. Sin embargo, esta podría ser útil si existieran grandes daños en las articulaciones, dolor persistente y discapacidad por la limitación del movimiento articular. Tanto las infiltraciones como la cirugía deberán ser prescritas y realizadas, en su caso, por médicos especialistas, pues no están libres de efectos secundarios. Finalmente, el tratamiento de los padecimientos reumáticos incluye realizar actividades físicas que ayuden a disminuir el dolor y la rigidez, mejorar la amplitud de movimiento y fortalecer los músculos, por lo que se aconseja realizar ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como caminar, andar en bicicleta o hacer ejercicios en el agua. En cambio, habrá que evitar las actividades de alto impacto, como saltar y correr. Se recomienda, asimismo, mantener el peso adecuado a la edad y la constitución del paciente, evitar arrodillarse o ponerse en cuclillas y no cargar objetos pesados. Por último, en los casos en los que se requiera, para disminuir la carga de peso en las articulaciones, se debe considerar el uso de aparatos de apoyo, tales como bastón, muletas o andadera. ¡Gracias! Gracias. Gracias.